Bienvenidos a esta su casa de la Universidad de Ciencias Políticas y Sociales, en el centro de Chihuahua, en la de Sagrado, Constantino Suárez. Muchas gracias por elegir esta presentación con ustedes, estudiando por la cultura de la CES. Desde la academia hemos estado analizando los actores electorales y las variables o las infraestructuras izquierdas que consigan una posible cultura política. Bueno, creo que para responder expresamente la pregunta, me parece importante considerar como una influencia o como una determinante de la cultura política actual en México, no solamente en el cual es el Estado de Chihuahua, en México, el tema de la percepción o la alta percepción social sobre la convicción. La percepción social, la alta percepción sobre la convicción, es decir, la creencia social en el interior de los gobiernos que se practica actos ideales, actos ilícitos, que lo llevan en su fruto, en su fruto de los recursos, de todos los recursos disponibles, que están configurando de manera directa la cultura política. Hoy, hoy, hoy lo es la convicción, y hace el tema que nos tuvo muchos, específicamente en el municipio de Juárez, lo fue la inseguridad, en el 2009, 2010, 2013, en la clima facultad, se hicieron la encuesta, se hicieron la encuesta, la determinante principal en aquellas elecciones fue la inseguridad, es decir, aquellos candidatos o partidos políticos que producieran mejores alternativas de solución, pero una inseguridad resultarían directos. Y así fue, en el 2010, en el 2010, 2012 y 2013, la inseguridad o la percepción de la inseguridad del municipio de Juárez le permitió a los gobernantes que no tienen un procesamiento. Y el día, la corrupción ha desplazado, ha desplazado, determinadamente, a la inseguridad como el principal factor de determinación de un gobierno de la materia, que su gobernantes no representan los intereses generales. Nuestro contrario, el gobierno de Juárez también representan los intereses falsos o los intereses de lucha. Gracias. 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 Puede ser, puede ser considerado que exige derechos cumplimiento de la ley y que exige cuentas claras de parte de la industria del resto del mundo. Puede ser, puede ser. Aquí está la pregunta. ¿Qué opinión tienen sobre estos ejes y qué acción merita que es a realizar, que son los propósitos y los resultados que busca la estrategia nacional? La estrategia nacional debe agregar que está pensada para seis años, seis o siete, cinco años, seis años. Esta pensada no es una solución de ahorita, es una solución que se debe de ir consumiendo en toda la sociedad. El ejercicio que hoy estamos haciendo es un ejercicio que se está realizando en 300 unidades distritales que están instaladas a los rato y llenos de todos los territorios nacionales. Buscamos las voces definidas para crear políticas públicas y que den respuesta a los sentidos de ustedes. No es para llegar a una meta de mucho menos, es para... Es la forma que está utilizando el Instituto Nacional Electoral a través de las vocales de capacitación y educación cívica para conocer los sentidos que hay en la sociedad. Es un trabajo largo, el mar ha sido hecho a partir de muchos años y la solución, no se va a lograr en un minuto, pero sí se sientan las bases y se crean los beneficios y las políticas para trabajar en ello. ¿Qué opinión tiene el servicio? ¿Qué opinión tiene el servicio? ¿Qué opinión tiene el servicio? ¿Qué opinión se tiene la pregunta? Y bueno, ustedes se han ganado. Ya. Desde la división de educación en el municipio estamos utilizando por lo menos dos proyectos. Uno fue alcanzado los grupos de secundaria, se llama Comunidad Ciclativa hasta el municipio. Y ese proyecto es un proyecto de gestión escolar democrática. Tiene como base, o sea, fundamental, que está en el mato de la reforma para que los que vengan a aprender, para convivir. Pero partimos de un principio, bueno, previar, digamos, es la estructura de la familia de Carmen, hay que cambiar las estructuras. Y entonces lo que hacemos es construir estructuras organizacionales, es decir, espacios para crear una participación democrática de los pobres, de los padres, de los hermanos de familia y de los docentes. Pero no por separar, o sea, es la estructura donde están trabajando de manera integrada. Y a partir de esta plataforma organizacional desplegamos una serie de estrategias. O sea, imagínense en una escuela donde tenemos un consejo estudiantil. En ese consejo hay una comisión juvenil de derechos humanos. Hay una comisión de convivencia. Hay una comisión de convivencia que no se les convivencia. Entonces es muy participativo. Pero entonces desde la comisión de derechos humanos llegan acciones de dos sedes. Crear una cultura de derechos humanistas y crear acciones de defensa, respeto a los derechos humanos. Entonces, bueno, esta experiencia a los desarrolladores secundarios creemos que es única en cual es Chihuahua, y me creo que es Chihuahua. Entonces, estamos empezando a desarrollar este poder. No es una empresa que se nos ha ocurrido, tiene referentos. Pero eso es el esfuerzo que estamos trabajando y intentando crear un poco de muestra para decir que sí se puede construir una escuela secundaria democrática. que tiene como un hecho muy fuerte el de la formación ciudadana. El otro es un proyecto que estamos trabajando desde la perspectiva de tener un balance en paz, una escuela inteligente. Pero es un proyecto que plantea la red escolar por la paz y los derechos humanos. Y este proyecto va a desplegar una serie de actividades tanto desde las escuelas como hacia las comunidades que están en el retorno de las escuelas. Pero son dos proyectos a los que nos estamos apostando. Por lo que yo reconozco que tenemos, pero por la convicción de que es un esfuerzo que contribuye a esto que se están planteando. Y que, efectivamente, como dice la maestra, no es de la noche a la mañana. Hay que estar ya con alguien que, si todos hablamos de donde estamos, avanzaríamos más. Es decir, sumar los fuegos en esa gran red. Se tendría que construir redes institucionales, institucionales, redes de organizaciones, redes... La gran red por la democracia en México, a partir de experiencias que se estén desarrollando desde diferentes años. La gran red por la democracia que pudiera ser encabezada por él. Y, bueno, en una de las convocatorias, parece que si yo pide que nos hagan una gran convocatoria, tomar esfuerzo porque viene a las escuelas. Si analizamos cuántos programas teniendo a las escuelas, diciendo que vamos a tener una cultura cívica, democrática, la cultura de la legalidad, la cultura de la legalidad. Y son un subrogado, los que se han inventado. Entonces, cuando descubrimos que no hay una masa porque va la gente que plantea la cultura de la legalidad, cuando se va a descargar, se lleva la cultura de la legalidad porque no se entra nada y no se ha regalado. Bueno, ese es otro propósito. Nuestro principio es que todo, porque incluida la reforma del partido, si no se ha avanzado por los maestros de la escuela, no va a pasar nada. No se ha avanzado por los maestros de la legalidad y admitirlo, que es claro, decidimos que nos introdujamos y decidimos una voluntad de popular. Eso hace para los hijos. Normalmente les escondemos todo para protegerlos y resulta que no nos lo elegimos. Si, en tres puntos. Uno, uno, la casa en el coche, todo. Porque nos hacen muchas contrases. Haciendo hijos democráticos, hacemos cosas democráticos, todo lo que nos va a dar. Uno y dos. Nosotros, en lo particular, nos hemos informado a depender al instituto. Ya no, ya no tenemos que seguir, no tenemos que buscar ese sentido. Pero lo que sí tiene que ser los personales, obviamente, algunos programas, seguir insistiendo en que no es una cuestión de ahorro ni de presupuesto. El apoyo de los cuadernitos, de la democracia, de las secundarias, etc. para nosotros no va a ser una noción de presupuesto nunca. Aunque nos lo digan en ocasiones, sí. La verdad es que sí pensamos que son cosas que nos permiten llegar a la sociedad. Y sí, a lo mejor, probablemente, cada revista termina en la basura, pero si se salga uno, ese es uno eventualmente, es como la vuelta que ponte la realidad, sí. Entonces, hacer una lucha, tratar de llegar a condiciones, no presentar ejemplos a la sociedad que a veces le eviten todo lo que hacemos. Sí, porque a veces nosotros cometemos pequeños errores que resultan con consecuencias impresionantes. Me han estado conociendo un caso y yo pienso que tenemos obligación de cuidarnos cuando estamos en ese sentido. Sí, en ese sentido, yo creo que eso sería un importante definido ahí dentro de la base. Parece que el ciudadano no conoce una institución más que la de los presidentes municipales, los gobernadores o el presidente de la república. Muy pocos saben del ciudadano promedio respecto de cómo funciona un poder judicial, cómo funciona un legislativo para ejercer ese control político y control judicial de estas instituciones ejecutivas. Creo que ya es tiempo de que el ciudadano ejerza ese derecho a saber de que esas instituciones están precisamente para controlar a ese poder que no se salga del ejercicio del poder público. Ahora, ¿cómo ejerce ese poder ciudadano? A través del voto. Sin embargo, el ciudadano promedio vuelva a lo mismo y piensa que si envite su voto simplemente va a votar con una opción política y que si esa opción política no gana en las elecciones, todo está perdido. Yo creo que hay que hacer énfasis en que cuando no va a una opción política puede ganar en el poder legislativo, puede ganar en el camino, puede ganar en el Congreso local. Y es por lo que el ciudadano tiene que saber que esa opción, esa opinión que él tenía va a ser representada a través de diputados o senadores de representación proporcional, están muy criticados por la ciudadanía, por los medios de comunicación, pero que creo que son indispensables en cualquier democracia contemporánea para crear un equilibrio entre los electos por mayoría negativa y los que tendrían que estar porque de lo contrario estarían en las calles. O sea, la oposición, si no tuviera un lugar en los espacios colegiados de deliberación, está en las calles. Y es precisamente por ello que en 1977 inicia este consenso político de reforma política que le da lugar a los partidos políticos y crea estos partidos de comunión para estar ahí. Entonces, el ciudadano creo que tiene que estar muy, muy consciente de esas cuestiones a través de lo que ya se había comentado, de foros abiertos democráticos que se pueden implementar en las instituciones educativas, a través de los centros comunitarios, a través de las bibliotecas municipales. Tenemos 30 bibliotecas municipales en un municipio y esos espacios deben convertirse precisamente en el motor de la participación pública. Es una pregunta. Bien, considerando en esta segunda ronda de la reforma, que bueno, nosotros empezamos o estamos preparados para aportar, estamos en este momento desarrollando el diseño de los órganos de estudio de aquí en la facultad. Entonces, consideramos integrarnos a partir de uno de estos ejes, sobre todo en lo que se da la organización de capacidades y ejercicio de la ciudadanía, consideramos un hecho para el desarrollo de los tres programas de licenciatura que serían Ciencias de la Comunicación y las Ciencias Internacionales, en Administración Pública y Ciencias Políticas, sobre todo, y también desde el Departamento del Busgrado, y necesitamos mucho para hacer la comunicación para que se integren a este programa que estamos desarrollando, que es la Nación de Gobierno y Participación Ciudadana, un programa que vamos a integrar al PFC de Bonacita, al Valor Nacional del Congreso de Conací, y las líneas de investigación no hacen Gobierno, Política y Sociedad, así como Desarrollo Social y Económico. Este programa, con los dos sectores, va a tener como considerar el momento de las capacidades ciudadanas y el requisito de la nacionalidad. Y también, pues, dentro de este programa de estudio, hay intenciones de que se puedan crear este tipo de espacios para poder hacer consulta o votar a las instituciones públicas para que se puedan contribuir a este que está en el momento de las capacidades ciudadanas. Se desconocen las instancias de cómo manifestar un nuevo oportunidad. Y se aborda mucho a descarga, a la resiliencia, a la boca roja, a todo lo que puede beber, no tanto. Y se mal informa. Porque el pedido dijo que el otro modelo debe de que le interesa beber. Si tuviese como una ciudadanía enterada de cómo se maneja, la administración pública, cómo se pone una dieta, a qué bien se debe de poder una dieta, conocer los tiempos, y si tuviese campañas permanentes, por parte de la asociación del gobierno, para decir, ciudadana no se cuesta sin conforme con esto, acudir a esta patria, empezaríamos por tener una ciudadanía más soberana y por más confianza a la institución. Tenemos que escuchar a mí cosas muy claras y como por dentro de la ausencia de la institución. Esa es parte fundamental, porque forma, forma en el libro. La escuela también forma en el libro. Pero el libro del texto del libro se ha ido a la que nos va a llevar a la práctica ciudadana a entrar a las instancias. Simplemente que en la práctica no existe aquello de detenimientos en la cultura de nombre y de ciudadana. Yo creo que pudiéramos empezar a trabajar en propuestas, yo creo que se sabe que también lo que viven, en propuestas pendientes a eso. Yo significaría mi participación y nuestras piezas. 1. La propuesta educativa en el ámbito de formato de educación formal. 2. Una propuesta de las instituciones para que también promuevan la enseñanza al ciudadano de igual a la escolar sobre sus derechos y también sobre su violencia. Esa es la señora participación. Creo que dejó en gran parte de mí lo que aquí yo puedo. Nosotros, es a ver con qué parte es lo que hay que tener. La crítica sobre el arte del informe país. El informe país es un estudio desde 2013 y 2014 que se encargó de recabar información de la ciudadana y trata de la opinión que tienen las instituciones, de la opinión que tienen todos los ciudadanos respecto a muchísimas cosas. Por ahí en el informe país, por ahí en la base de la, donde tienen así actualizados todos los aspectos que se han analizado en el mismo país. De ahí se adecuó la estrategia, la ayuda de producir. Yo creo que, en mi línea de análisis, llamaba un poco la atención, en una de las instituciones que han tenido un proyecto de ingeniería, pero en la industria, hace parte de esa invitación, que conozcan la estrategia que va a ser realmente de 2020 a 2017, que finalmente lo que nos gusta es que nosotros, como ciudadanos, nos involucremos, nos llamamos a que sepamos a donde decidir, en caso de que no haya funcionado alguna, que caiga una referencia y que nos involucremos activamente en las instituciones públicas de nuestro país. Entonces, a mí me gustaría, a manera de oclusión, y por cierto, que nos marca el alineamiento, por aquí proponerles las ideas principales que captamos nosotros, y creo que optar por dos de esas ideas que les voy a poner, para nosotros tomar como los dos temas que resultan de la mesa de diálogo. Entonces, no sé si les gustan por ahí, se las voy a ir mencionando, que ustedes anotan los dos temas más importantes, y al final nos dicen cuál es su voto. Aquí van las ideas principales. La idea sobre esto es que, con continuación a esta mesa, vamos a tener una mesa temática. Esta es una mesa inicial de diálogo, donde todos participamos con nuestras opiniones respecto a dos preguntas, y la continuación sería una mesa temática, en donde va a ser todos los temas que van a surgir. Bueno, vamos a revisar esa mesa temática, enfocado en esos dos temas que resulten de... Ahí les va para que ustedes anoten. Por eso los dos temas que les refiero a invocar. Primero, instituciones electorales. Educación química en las escuelas. Despolicitar, despolicitar, perdón, un apoyo de desarrollo social. Desconfianza ante la ciudadanía en las instituciones. Utilizar el voto como un castigo. Espacios para saber. Retomar programas anteriores de capacitación cívica, perdón, de capacitación electoral de educación cívica. Perspectiva del partido político hacia la ciudadanía. Es decir, cómo ve un partido político a sus votantes. El afecto de la ciudadanía hacia los partidos políticos. La percepción sobre la proporción de la ciudadanía. Inseguridad. Descontento de la ciudadanía. La desigualdad. La desigualdad. Información hacia la ciudadanía. La distribución de la identidad. Aplicación de las leyes como debe de ser. Y, perdón, construcción de espacios para generar la estructura democrática. Formación ciudadana. Destrucción del mismo. Enfasis en las opciones cualificadas de los ciudadanos. Y participación como, eh, participación desde casa. O inicio de la participación desde casa. Entonces, por ahí me gustaría que fueran participando cada uno por su voto. Para escoger los dos temas que les parecieron más asombrados. De los que les acabó de encerrarse. Que no haya la cual formular ya no la escapa. Sugiero. Que antes de... No sé si lo hayan hecho. Que cuando alguien está en ese tipo de mesa. Se manda esa información. De manera de que cuando vamos a estudiar. Con la situación. Ver qué podemos preparar. O aportar ideas. Y llegar a hacer este tipo de mesa. Ya con algo. Más o menos diferente. De manera de que cuando nos hagan la presentación. Pues ya tenemos la idea. Ya nada más la reafirmamos. Y podemos ser más. Más concretos. Inclusive en las ideas. O en los comentarios. Ese tipo de. De su experiencia que ahorita está haciendo. Usted. Con su mayoría. Para la situación. De una serie. De ideas. Que se pasan rápidamente. Y no puedo ni siquiera. Entre especiales. Que pronto. Puedan hacer. Tener la ocupación. Ya lo que quiero. Mucho. Que esto. De una serie. Pero sí. Es importante. Con Marcos. Con un poquito. Algo. 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 Este. Este. Sigo. En un tiempo. En un tiempo. En un tiempo. En un tiempo. Con la autoridad. Con la actividad. En el tiempo. En un tiempo. En un tiempo. Creo que. Este. Lo que pido. Que ese. Es el estado. Se nos ponga. A vista. y vamos a dar una decisión en el sentido de ver que es precisamente no tener datos sino percepciones creo que lo valioso es explicacionar sus percepciones en esta primera ocasión estoy de acuerdo que en la siguiente si habrá que comentar y darle precisamente ese apoyo baja que todos necesitamos de alguna manera pero en esta ocasión en este ejercicio era su percepción entonces obviamente no la queríamos tampoco preparada y le soy muy sincero en ese aspecto queríamos saber que piensan ustedes que opinan, como van escuchamos programas ya definidos pero que ya nos temían no porque nosotros pensábamos mucho funcionario que estás haciendo está diciendo que nosotros ya tenemos esto que estamos haciendo así, que bueno pero también ha llegado que estás pensando que estás haciendo cualquier percepción entonces lo que decíamos es que nos damos la palabra en el punto que quieres aportar en esta ocasión por eso la idea es sacar dos cosas que nos preocuparon que sean importantes para sí, para trabajarlas como un alimento y desde luego